Justamente el mayor problema, uno no sabe cómo va a seguir esto, crea incertidumbre y abre expectativas a todos, a los empresarios, a los trabajadores, a todo el mundo. El problema de esta semana o de estos dos días que van, ayer y hoy, es que en general los negocios no nos cotizan directamente, o sea, uno pide cotización para hacer las compras y no nos pasan precios, o sea que prácticamente no están vendiendo, lo cual nos genera realmente muchos inconvenientes porque nos ocasiona trazos en la obra y además tenemos gente que depende de esos insumos para trabajar y a los cuales hay que pagarle el jornal. Así que estamos realmente preocupados y esperamos que esto se encamine rápidamente. No hemos tomado ninguna medida todavía, realmente para dar trabajadores a nosotros tiene que ser en una instancia muy dramática, digamos, una de las últimas medidas que tomamos. Pero bueno, la verdad que estamos asumiendo un perjuicio bastante importante. Lo que pasa es que tampoco nos parece justo parar a los trabajadores. El ritmo ha disminuido mucho porque no contamos con los materiales necesarios para la obra. Ya teníamos inconvenientes de retraso por la falta de gasol cuando estamos esperando fletes de afuera de la provincia de algunos materiales y se suma ahora que los comercios locales no nos venden tampoco. O sea, que hay realmente una pérdida de tiempo muy importante. Lo cual hace que los plazos de obra no se puedan cumplir.